Este primero de C5N con Paulo Cablan. Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Van a ver un documento único, único. Nunca antes vio algo como lo que vamos a pasar ahora. Y usted se va a poder hacer una idea de cómo se desarrolla, de qué se está hablando en el juicio por el crimen de Solange Gravenheimer. Le recuerdo brevemente, antes de ver el documento, el día 10 de enero de 2007 mataron a Solange, acusada de su amiga. Tiempo después, Lucila Gravenheimer fue, es, Lucila Fren, perdón, fue acusada. Había cosas que no cerraban, especialmente el momento del hallazgo, porque Lucila empezó a decir que tenía sospechas de que a su amiga le había pasado algo porque no había ido a un cumpleaños. Se regresó con la prima de la víctima, era el cumpleaños de la prima. Se encontró en la puerta del departamento con el novio de Solange e ingresaron. Y ahí hubo una primera contradicción. El novio dice que ingresó solo, Lucila dice que ella también ingresó, por el tema que después describió cómo estaba el cuerpo. Días después del hallazgo, días después del hallazgo, se hizo una reconstrucción y de eso se trata. Esto, como prueba, fue declarado nulo. Como prueba, porque era testigo en su momento, Lucila Fren. Pero recrean, va a haber gendarmes, va a haber al fiscal y va a haber a los testigos. Por entonces, Lucila como testigo, ahora es acusada. Lucila, el novio, la prima, haciendo todo como si fuera una obra, como si fuera una novela, lo que encontraron esa madrugada. Incluso va a haber un cuerpo que en realidad es una policía que se ubica en el lugar de la víctima. Preste mucha atención porque va a encontrar las contradicciones, las dudas, las sospechas. Un documento único. Si te parece, Eduardo, vemos la primera parte. Vamos. Y traten de conocer. Vamos. Que cierre, cerra. Estoy preocupada porque no me consuelen todo el día, así que, no sé, por eso te diría que entremos para ver qué pasa. Tranquila, no te muevas nerviosos. Ahí está. Bueno, vayan a avanzar ustedes. Hasta la puerta nada más, ¿eh? ¿Qué iban diciendo? Bueno. Acá escuchamos el despertador y ahí nos alarmamos bastante. Acá nosotros vamos a escuchar un ruido de despertador. Un ruido de despertador. Empecemos. ¿Dónde está sonando el despertador? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vos se ví para arriba. Alá hacia arriba. Por arriba. Hacia arriba. Dale. ¿Ahora qué pasa? ¿Y vos qué le decís a Santi? Le digo, está... No veo la luz del teléfono, está apagada. ¿Y ahí qué hacés? Le digo, Santi, tengo miedo, tengo miedo. Y Santi... Santi dice, bueno, yo voy a subir. Y yo le digo, yo no me animo a subir, no me animo a subir. González, decí lo que dice ella. ¿Cómo ve? Decí lo que dice ella, repetí. Eh, eh, no lo escuché bien, me mandé. Decílo. Dale, repetíme, por favor. ¿Me repetí, por favor? Santi, no me animo a subir. ¿Y qué te dice, Santi? Calvante, tranquila. Tranquila, tranquila, dale. Santi, me dicen... Escucho un grito, como que me acuerdo que dijo. Está todo lleno de sangre, está su tirada en el piso. No se mueve. Bueno, dale. De ahí grita eso que dijo ella. ¿Y vos qué estás haciendo mientras tanto? ¿Dónde estás? Y yo creo que estoy acá, como... Como caminando un poquito por este sector, así. Y mirando para arriba, y esperando a que Santi sube y me diga qué pasa. Como mirando así. Decí, González, eso. ¿Está lleno de sangre? Sí, que está, como él quiere decir. Digo, está lleno de sangre y solo está tirada en el piso. Está todo con sangre. Está lleno de sangre y solo está tirada en el piso. ¿Y ahí qué hacés vos? Y yo ahí subo. ¿Subís? Bueno, subí. Dale lugar, Gonzalo. Sí. ¿Y qué ves? El documento es extenso. Esta es la primera parte, cuando sube a la escena el crimen, a la habitación. La habitación está, fue a tres, cuatro días o una semana del crimen. Todavía va a ver la sangre. Lo único que no es real es el cuerpo. Porque en realidad es una mujer policía que simula ser la víctima. Lo demás está todo como lo encontraron. ¿Escuchaba un despertador? Incluso pusieron el despertador para que sonara en ese momento, porque ellos cuentan que cuando llegan, estaban escuchando el despertador. Sí. Presta atención ahora a la segunda parte. Son tres partes que vamos a ver. Esto es realmente impresionante, porque lo que usted está viendo es la reconstrucción del hecho, con quien es acusada del homicidio. Esto no es, esto no está actuado. Esta es la pericia de la causa. Es realmente impresionante. A pocos días del crimen, cuando se sabía realmente muy poco. En ese momento, Lucila era testigo. Ahora lo que va a ver es dentro de la habitación de Solange Gravenheimer. En la cama, aún con manchas de sangre. Y en el piso va a ver un cuerpo que, le aclaro, es una mujer policía que actúa. Presten mucha atención porque es muy fuerte lo que va a ver ahora. ¿Qué? Sí, estaba así. ¿Seguro? Tenía esas marcas. Los brazos no me acuerdo, si estaban así. A ver, acercate y fíjate. No, es que no me acuerdo. Vení, yo te acompaño. No, salgé que estoy en el piso. No, no, no. ¿Eh? Sentate y recorrate. Creo que... Es duro, pero es importante. Sí. El cuerpo, la forma del cuerpo estaba así, segura. Con tus brazos, no me acuerdo si estaban así o si estaban así. ¿Quién apagó el despertador? ¿Quién apagó el despertador? No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Vos lo apagaste? Puede ser. No me acuerdo, puede ser que lo hayan apagado. Acércate ahí, a ver si, que aquí. Refresca, sí. ¿Puedo apagarlo? Sí. Sí, puede ser que lo se apagó. Yo no me acuerdo. Yo sé que estuve como por esta parte. Sí. Sí.